Quizás muchos de ustedes se han dado cuenta que yo no he estado subiendo buen material de video estos últimos meses y es como lo había dicho hace poco, cuando se ponen las cosas difíciles, pues entonces pues tenemos que hacer otras cosas, otros ajustes. Gracias a Dios no se han puesto tan difíciles como lo que yo pensaba, se han puesto mejor. He tenido muchos trabajos de videografía como se lo había explicado hace poco y me han tenido bastante ocupado. Gracias a Dios estoy ocupado por el trabajo y no por vacancias. Muchas personas pues digan, ah, estás vago y qué sé yo, pero es que he estado trabajando, hay veces que no estoy en casa porque también estoy con Melanie compartiendo afuera y saliendo y paseando y qué sé yo, haciendo otras cosas, pues estoy con mi familia disfrutando de los tiempos que se puede y de los días feriados que me pueden dar. De los días feriados que pues nos dan los meses. Ahora en agosto pues no hay ningún día feriado, pero es mi cumpleaños en agosto. Así que nada, todavía estamos empezando julio, así que vamos a ver qué nos trae julio. Así que disculpe por no traerles un video especial en el día de hoy, solamente quería comentarles lo que está pasando, pues la situación que está sucediendo con mi vida actual que va muy bien. Otras cosas no también, pero no importa, lo vemos desde el punto de vista positivo. Va muy bien, me está tratando bien la vida, vamos a tratar la vida bien también. Así que nada, espero que hayan tenido un buen y excelente fin de semana largo. Ya lamentablemente mañana regresamos a trabajar. Así que nada, te veo. ¡Voy!